Este curso va a hablar, versará, sobre la carga del entrenamiento, cómo podemos medir esa carga de entrenamiento y la relación que tiene actualmente con la nutrición. Cómo la nutrición puede ayudar y de qué maneras para que esa carga del entrenamiento sea mejor llevada y tengamos una mejor recuperación de los futbolistas, que es lo que todos estamos buscando. Dentro de los ponentes de este curso tenemos gente que actualmente está, vamos a decir, en el top de las investigaciones tanto a nivel de carga de entrenamiento como a nivel de nutrición. Dentro de la carga de entrenamiento, dentro de los medidores de la carga de entrenamiento, tenemos a un especialista que es el señor Tony Caparrós. Es una persona que trabaja actualmente para un equipo de la NBA que son los Memphis Grizzlies y también ha sido asesor del FC Barcelona en distintas áreas dentro de sus distintas especialidades deportivas. Esta persona lo que nos va a contar será cómo él cree que se pueden objetivar los valores que se sacan de las mediciones de los GPS y luego esos datos vamos a intentar interpretarlos a través de la, o complementarlos a través de especialistas en nutrición como por ejemplo el señor Juan José Morillas, actualmente nutricionista del AC Mónaco que acaba de quedar campeón de la Liga Francesa. Vamos a contar también con otros especialistas en nutrición y analistas de carga de distintos clubes entre ellos importantes tanto el jefe de los servicios médicos del área de la sociedad, José Manuel González de Suso como personas que nos va a mandar el Atlético de Bilbao y Manuel Martín, por ejemplo, como uno de los preparadores físicos que se encarga de la medición de cargas en categorías inferiores.